las siguientes empresas auspician este programa Volcomu alquiler de canchas si sos socio de club con tu carnet tenés hasta un 20% de descuento acordate que podés festejar tu cumpleaños con nosotros consultas al 4504-5850 o al 1549-39-64050 Fútbol Comun Yokohama Palermo el mejor distribuidor oficial de neumáticos para autos y camionetas si compras en www.yokohamapalermo.com.ar podés pagar en 18 o 24 cuotas con billetera virtual o en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito y descuentos increíbles en efectivo y hoy te ofrecemos la promo amigos 30% de descuento en tu compra online y envíos totalmente gratis a todo el país yokohamapalermo.com.ar whatsapp 1171-605642 o 1151-785324 compra en Yokohama Palermo y tu vida irá sobre ruedas cerveza artesanal malayunta la cerveza para el pueblo cartero hecha por carteros atención a bares y eventos pedí tu chopera de cerveza tirada artesanal quince cincuenta y nueve siete siete ocho seis uno dos la mejor incorporación sos vos asociate al club comunicaciones y sé parte de la familia cartera para más informes acércate a avenida san martín cinco mil ciento veinticinco el dos mil cinco nos vio nacer en estos años vivimos tristezas alegrías nos agarramos la cabeza y festejamos juntos hablamos de todo y con todos pero lo más importante es que vimos el crecimiento de nuestro club este dos mil veinte nos encuentra más unidos que nunca y también nos renovamos bienvenidos así comienza territorio cartero quince años quince años bienvenidos a un nuevo programa entrevista de territorio cartero aquí estamos para acompañarlos durante la próxima hora y por supuesto no estoy solo antes de presentar el entrevistado voy a arrancar saludando al señor Marcelo Tore que por supuesto está aquí con nosotros y que como siempre nos acompaña con lo mejor para que ustedes puedan disfrutar de este programa recuerden que venimos haciendo entrevistas muy buenas a distintas personalidades ex jugadores jugadores actuales ex directores técnicos así que es un buen momento para saludar a Marce ¿qué tal Marce? ¿cómo va? hola Román querido ¿cómo va? equipo ¿cómo andan? ¿todo bien por ahí? muy bien ya está preparadísimo también Gaby Anse así que también lo voy a presentar Gaby querido ¿cómo estás? ¿qué tal equipo? buenas noches acá cumpliendo con la cuarentena pero bien bien siempre es lindo juntar de Comu y y esta noche con otro invitado vaya que tiene historia en el club ¿no? es verdad y lo vamos a presentar y no vamos a perder tiempo porque realmente tenemos muchas ganas de hablar con él hace rato aparte nos charlamos el señor Martín Jean Felice ¿qué tal Martín? ¿cómo va? ¿qué tal Martín? ¿qué tal Martín? a ver si me escucha ahí está ahora ¿qué tal Martín? te escuchamos Román a ver Martín ¿me escuchás ahora bien? hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo andas Román? muy bien ¿cómo están? muy contento de tenerte y bueno de poder disfrutar con vos este especial venimos haciendo entrevistas con bueno con jugadores que han pasado y vistieron la camiseta de comunicaciones vos dejaste un muy buen recuerdo pero bueno contale tal vez a los más nuevos porque en este último tiempo también se sumaron un montón de hinchas tu trayectoria un poco antes de llegar al cartero la verdad que tuviste pasaste por un montón de clubes por lo tanto hasta nos sorprendió en el momento que viniste a Como porque venías con una gran trayectoria sin embargo elegiste el cartero para seguir tu carrera así que contale un poquito cómo fue tu trayectoria previa a bueno a vestir la camiseta del cartero y yo arranqué a jugar ya a los 14 años ahí en Zárate soy de Zárate obviamente jugué en Mitre después pasé por el Cadu y ahí en lo cual después fui tres años a San Lorenzo a las divisiones inferiores donde jugué en la famosa cicloreta de Roberto Mariani que salimos bicampeón ganamos la Copa de Dallas después bueno ahí me quedó tocar libre quedar libre y bueno tuve la suerte de ir a los Andes de lograr el ascenso ese 99-2000 con los Andes a la división y bueno fue algo muy lindo así que de ahí también estuve en primera me tocó ir cuando vino Russo me dejó libre Miguel Ángel Russo cuando estuvo en primera estuve seis meses me dejó libre pasé por Chile a Puerto Montt en el año 2000 fui estuve seis meses después de ahí volví Almagro que me llevó Jorge Ginarte que me había tenido ahí en en los Andes así que también en la B Nacional tuve Alberto Pascuti de ahí estuve en Bronda Recife que me llevaron también en la B Nacional me volví ahí a a Colombia después tuve un paso por México en el Correcamino así que por varios lados en Colombia estuve en en el Real Cartagena también un lindo club una linda ciudad volví después como es a al Boy también estuve en la B Metropolitana Independiente Real Mendoza Argentino A muchos clubes también vestí la camiseta de hola hola sí te escucho perfecto Martín pensé que no salía de bueno como te dije el Estudiante de Buenos Aires Cristán Suárez San Martín de Bursaco Vera Sategui fue mi último club y donde fui viví unos lindos momentos y lindos recuerdos en el cartero pasamos buenas y malas la verdad es verdad es cierto pero bueno dejaste un muy buen recuerdo y justamente por eso la entrevista así que me gustaría que Marce si querés empezar a preguntarle algo ya sea algo que te haya quedado en su carrera antes de llegar a cómo o bien ya de su paso por el cartero que como decimos fue muy rico porque consideran de cosas y veíamos desde el primer día que llegó me parece veíamos la categoría que tenía primero bueno saludarlo a Martín que realmente es un placer tenerlo esta noche como entrevistado en territorio cartero decirle bueno Martín vos debutaste en Rosario Central ¿no? llegaste a jugar en primera en Rosario Central también fue un paso por Central a mí me había llevado Puga el uruguayo sí duró dos partidos en una más duró dos partidos algo así se fue ¿no? no bueno él me llevó y duró dos partidos jugó con como es Arsenal acá que perdió 3 a 0 la primera fecha debuta el clásico de local que era la segunda fecha lo pierde 1 a 0 y se entra en ese momento el club estaba en quiebra no pagaban los sueldos a él no le habían firmado el contrato bueno presentó la renuncia a él hacía dos meses que estaba ahí no había cobrado un peso no le habían arreglado el contrato y se fue lamentablemente no solamente para mí éramos siete jugadores cuando agarró Sof bueno quedamos prácticamente apartados del plantel estábamos con el plantel pero no entrenábamos estábamos de un costado y tuvimos seis meses de vacaciones si se quiere decir durante ese periodo no nos dejamos jugar en reserva nada y bueno ahí donde tomamos la decisión de de resintir el contrato y y bueno seguir seguir la carrera que por ahí uno lo que más quiere si bien estaba en primera pero estar separado estar cobrando por ahí no servía tampoco pero uno pierde prestigio ritmo y y bueno así que decidimos pegarnos la vuelta no no claro claro me imagino a ver uno obviamente más a la edad por ahí que vos tenías y a lo que querías era empezar a jugar y y hacer el camino en el fútbol no pero bueno igual linda ciudad rosario como para estar este un tiempito quiero bueno contarte que particularmente cuando yo me enteré que vos te habías fichado en Comu en tu primera etapa la verdad que fue una sorpresa para mí porque a lo largo desde que el 2005 de comunicaciones está en la B Metro yo creo que Martín Gianfelice fue una una de las grandes incorporaciones que hizo comunicaciones a lo largo de todos estos años ¿no? porque venía un tipo que tiene una trayectoria en el fútbol del ascenso y venía de un club como el Boys así que creo que realmente fue una gran incorporación creo que rindió una barbaridad Gianfelice con la camiseta de Comu por eso se metió enseguida en el corazón de todos los hinchas de Comu y además porque Martín es un tipo que ya es un referente es un personaje en el buen sentido de la palabra del ascenso ¿no? porque vos decís está jugando Gianfelice uy cómo va a volver loco a los defensores a más de uno lo va a hacer a amonestar hasta expulsar también se echa muy a los árbitros o sea la verdad que era un era un personaje muy pintoresco dentro de la cancha jugando con tu camiseta con la camiseta rival yo me imagino que te habrás comido cada buqueada a través del alambrado tremendo pero bueno eso es ser un verdadero personaje del fútbol del ascenso Martín por eso la gente de Comu te recuerda con tanto y tanto cariño realmente la verdad que sí en ese momento yo me acuerdo que me voy de Alboy por diferencia con Coqui Ferrarez y bueno cuestiones que tiene la vida de fútbol el folclore y yo me acuerdo que cuando me voy de ahí me llama el América de Cali me voy a Colombia en lo cual estuve allá prácticamente un mes me tuve que volver porque me agarra una enfermedad que estuvo ocho meses parado de anemia y bueno cuando se entera Piso me llama me dice si quería ir a Comu me explicó la situación del club como estaba si yo tenía interés yo Eduardo lo conocía de los Andes también del ascenso que él participó ahí cuerpo técnico y le dije que sí obviamente que algunos dudaron un poquito de venir ocho meses parado por el tema de una enfermedad siempre duda que es lógico tanto para los dirigentes yo sé que Eduardo en ese momento no dudaba el cuerpo técnico que me conocía tanto un gran amigo como se fue el profe Antonio Farano la verdad que una pérdida muy importante que que lo hemos sufrido yo lo sufrí mucho porque lo quería mucho y la verdad creo que uno de los pocos profes que me estuvo bien físicamente que sabía cómo llevarme si bien yo era y bueno mirá así que fui entendí la situación del club yo quería volver al ruedo porque estaba de ocho meses parado me la jugué y dije ese día que sí así que la verdad cuando formó el equipo te voy a contar una pequeña anécdota en ese momento me lleva a mí como delantero y viene Eduardo un día me dice ¿puedo la combo gordo? sí mirá está Ángel que Ángel jugó acá en Comu yo lo quiero traer pero vos terminaste mal con él ¿en dónde? le digo Eduardo no en Alboi dijeron que terminaste mal que iba a terminar mal si él hizo 16, 18 goles conmigo en Alboi le digo ¿cómo iba a terminar mal? traelo ya le digo traelo ya porque fue uno de los goleadores en la primera etapa que tuvimos en Alboi se cansó de hacer goles y en serio sí le digo ¿cómo iba a terminar mal con Ángel? aparte me encantaba ya nos conocíamos y nos entendíamos y la verdad que hicimos muy linda dupla y se vio su fruto se formó muy buen grupo que era lo principal que había formado Eduardo él quería buenas personas que tiríamos todo para el mismo lado y a raíz de eso lo hicimos muy fuerte por la situación del club que por ahí se complicaba por ahí creo que fueron una de las peores épocas también pero nosotros también gente sequiel todo tino al 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 tuviste cuatro pasos por el club ¿no? ¿puedes ser? yo sí sí porque yo cuando voy el primer año jugué seis meses me acuerdo que me fui a la Serena de Chile tuve un año 2007 ¿no? ¿por ahí? 2008 claro sí 2007 2008 me fui un año estuve un año allá en Chile volví estuve en estudiante no volví a Comus y después me vuelvo a ir tuve como cuatro pasos en el club y los cuatro fueron todos muy lentos por eso uno el otro día repasábamos con Eduardo también todas sus etapas y era era complicado a veces acuerdan porque fueron muchas a veces te perdí pero fueron bastante me acuerdo que en el medio no sé cuál de los pasos que estaba justo el órgano y faltaban dos días para que arranque el torneo y ninguno de los chicos habíamos firmado el contrato yo no sé si se lo habrán contado o qué y uno lo único tenía muy buena relación con Finoquieto era el polaco estregado Vaniga y yo y tuvimos que hablar con él para que nos firme el contrato para que nos firme el contrato y poder arrancar el día sábado mirá esto fuimos a firmarlo el día viernes a la tarde terminamos de entrenar y fuimos el día viernes a la tarde a la oficina de él así que imaginate cómo estaban los dirigentes con el órgano que el órgano hacía la vida imposible esa es una es una de las cosas que yo quería destacar en vos porque tal vez hoy en día que se entienda lo que quiero decir es más fácil venir a jugar a comunicaciones pero en esos momentos justamente ayer se cumplieron ocho años de la toma del club por parte de los socios y los vecinos era más difícil venir al club había que poner el pecho y vos y vos y vos y la verdad que nos representó muy bien y eso es lo que quería decir antes de hacerte la pregunta si decime Martín si eso a ver uno analizaba yo tenía representante gente che te vas a ir a meter ahí y uno siempre se la juega a ver cuando depositan la confianza en uno y hay que dar la chance después en el transcurso del semestre vos te vas dando cuenta cómo viene la cosa si vos ves que no me ahora obviamente a veces que el jugador da un paso acostado pero bueno ellos confiaron en mí obviamente que Eduardo y los dirigentes y la verdad que si bien había mucha falencia en todo sentido lo sufríamos nosotros en los entrenamientos por el esfuerzo que hacían los dirigentes y el órgano tiraba todo para atrás en su momento y la verdad que nosotros hicimos un gran esfuerzo apoyamos dentro y fuera de la cancha y en todo momento siempre estuvimos con los dirigentes también en ningún momento le hicimos una huelga al contrario se buscaba la solución para poder a ver habíamos jugadores grandes que por ahí bancábamos la situación para que algunos chicos puedan cobrar ellos y nosotros a veces bancábamos para que alguno de los chicos pueda viajar tengas un manguito que en el ascenso es complicado y ese momento la verdad que sufrimos bastante pero para nosotros era toda alegría porque teníamos muy buen grupo y dentro de la cancha no iba bien en ese sentido cuando a vos te vas dentro de la cancha bien se borran muchas cosas Sí recuerdo puntualmente el día que tuvieron que ir a firmar un viernes que si no ya estaban preparados los juveniles Martín para debutar todos ese día porque los profesionales no habían podido firmar terrible esa situación Olvidate ¿sabés lo que era? Terminamos a entrenar y lo llamamos y bueno dice venga y bueno sabés lo que era los contratos que había preparado bueno después se hizo otro contrato porque él no quería firmar pero así todo lo llevamos a ver si bien intermediamos con Estrelado con Banega con el tema por fin o quieto en ese sentido llevaba bastante bien porque entre ellos tenían cortocircuito a ver sabemos cómo se maneja el órgano que siempre tira para otro lado pero la verdad que tenemos para hacer anécdota un libro en realidad totalmente totalmente bueno tengo dos cosas puntuales para preguntarte así como anécdota y demás la primera me la hizo el Gato Carvallo que estuve hablando con él el otro día y me dijo que nos cuentes la anécdota de Santa Teresita no sé de qué se trata pero bueno si vos te acordás y la podés contar dice ahora que se retiró preguntarle el tema de Santa Teresita y una de las cosas puede ser primero cuando yo voy al club arrancamos a entrenar él nos había retirado también me jodía Benito que estamos formando lindo lindo plantel arrancamos a entrenar en los bosques de Palermo y estábamos entrenando los dos yo venía de la enfermedad que por ahí no podía hacer mucho y me dice no, no corro más me dice dale flaco le digo ¿cómo no vas a correr más? un poco más el tobillo me retiro se retiró ese mismo día de acuerdo sí, sí, sí bueno y bueno ya las anécdotas había bastante me tenía que cuidar con la comida porque yo venía de un parate que viste estaba bastante bastante gordito este la puedo ya te lo decía todo y la parte mía física era trotar media hora veinte minutos que es lo único que podía hacer hasta que me den el alta y lo íbamos llevando él iba como es me acompañaba corría conmigo el profe lo mandaba y para que no esté solo si no me fastidiaba yo solo ya me agarraba fastidio y el profe me mandaba con el flaco Carvallo a correr me decía dale tanque vamos vamos que yo te acompaño vamos pero la verdad que le digo flaco dale jugué seis meses más tanto que me rompiste seis meses más no podía más ya con el tobillo rengueaba mucho y el flaco un personaje la verdad que disfrutamos muchas cosas lindas es verdad bueno pero siempre igual tuviste un porte físico grande justamente por eso además de tanque te decían el gordo Jean Feliz y demás imagino que vos lo tomabas con normalidad porque no solo no sos el único jugador del fútbol argentino hoy lo vemos a Guanchope Ávila o cualquier otro que admite en ese porte y sin embargo si está bien físicamente marcaba la diferencia ahí arriba o decías jugando de nueve o al costado tratando de asistir a Vildoso siempre la delantera en distintas posiciones pero bien arriba hasta enganche te hemos visto media punta relías eso quiere decir que a veces no hace falta quizá ser flaquito muy rudito sino tener fuerza potencia y vos lo lograbas además los tiros libres esa pegada que tenías que era inconfundible si como te dije yo con el con el profe Gofaran no llevaba bien la parte física si bien no arranqué de la mejor manera porque yo como te dije no podía hacer la pretemporada a par de todo pero cuando uno está bien de acá lo físico es lo de menos la verdad que que si el porte mío siempre fue una compostura grandota si bien obviamente que nosotros somos jugadores componentos y que hay que aguantarnos bastante pero la verdad que como decía vos yo estoy acostumbrado en la época San Lorenzo jugaba mucho por afuera no eran 9-9 de área y por eso me gustaba tirarme a los costados yo sabía que que lo tenía Ángel que que cada centro que vos tiraba él metía la cabeza y sacaba un latigazo vos tiraba algo lluvidito y él la verdad que tenía un látigo en la cabeza y aparte cómo la acomodaba y me tiraba más atrás también a veces Eduardo se fastidiaba quería que juguemos los dos adelante viste los dos 9-9 de área y yo me tiraba por los costados porque me gustaba mucho me gustaba moderme si bien que era robusto pero tenía mis maña y la potencia es cierto es cierto bueno y la otra anécdota que tiene que ver más ahora sí con lo futbolístico fue que el partido con la Madrid donde gritaste los goles bueno te comiste todas las puteadas pero bueno se ganó un clásico después de mucho tiempo porque además cómo uno se enfrentaba con la Madrid por un tema en el que ellos estaban a la categoría más abajo cómo viviste ese clásico qué te acordás de los goles de ese grito de ese desahogo está la foto ahí festejando que también quedó en el recuerdo la verdad que bueno me habían contado los chicos bueno creo que si vía el clásico que hacía varios años que no se jugaba y una de las cosas me dice Juan Movisitante gordo no haga gesto no haga macana porque a mí me gustaba me putearon siempre me putearon pero me gustaba jugar un ratito con la gente claro sí sí bueno arrancamos arrancamos el partido bien tenemos la suerte de ir ganando y me acuerdo porque a ellos le echan uno el de pelito largo no me puedo acordar el nombre no sé qué me dije yo le manoteo el pelo le tiro el pelo en una de las jugadas viene y me mete un codazo veníamos provocando no le pegué le pegué el tironcito de pelo me sirvió porque después le terminaron echando claro y me acuerdo en ese partido Nicolás Molina el árbitro y yo nosotros íbamos ganando ya uno a cero yo ya empezaba a jugar con la gente viene y me dice gordo dale porque te voy a tener que amonestar no me haga más gestos no queda tranquilo Nico bueno pasamos a ganar dos a cero y justo Eduardo me hace el cambio me agarra Nico en la mitad de la cancha y me dice salí calladito la boca y yo como voy me hago gestito que este que el otro tiran un tacho no sé si se acuerdan esos tachos de plástico grande que era hielo y bueno ahí donde medio que se caldió todo nos metimos todo dentro de la cancha y Nico dice ¿qué hiciste? no, no hice nada le digo quedá tranquilo que no hice nada me dice bueno juntá todos los chicos acá esperamos uno o dos minutos cuando digo ya nos metemos todos adentro del vestuario terminamos el partido así quedaban dos minutos pero la verdad que a ver fue lindo porque ganar el clásico de visitante hacía muchos años que no se jugaba y la verdad que para mí personalmente jugarlo la primera vez de ganar poder convertir a hacer los dos goles creo que que fue algo muy lindo lo vivo siempre tengo la camiseta la verdad que tengo los goles grabados son lindos recuerdos que no se te van a olvidar nunca más en la vida ¿y alguno más que te acuerdas de algún otro partido importante para vos que has marcado o que tal vez lo recuerdes por algún motivo en especial vistiendo la camiseta de como uno de los partidos si se acuerdan ustedes que Sarmiento de Junín que venía arrasando que le ganamos a ese equipo creo que estaba con Chope Ávila le ganamos como es 1 a 0 en cancha nuestra venían primero y la verdad que nos daban medio como no los periodistas pero como que para ellos era un partido fácil y la verdad que se lo ganamos se lo ganamos bien y otro de los partidos que recuerdo que terminó con polémica también con Alboi no sé si se acuerdan ustedes que perdíamos 1 a 0 y bueno me tocó empatarlo y dedicárselo justo a ese momento había un par de dirigentes Alboi que había terminado de la peor manera y bueno después me quisieron llevar en cana pero bueno son que no pudieron fueron esos partidos y Alboi una revancha porque de la manera que me había ido no me había gustado y tuve la suerte de de jugar en cancha como y empatarlo sobre el final que también ella venían primero si se acuerdan ustedes con el equipo ese Pepe Romero que después termina ascendiendo ellos son partidos que uno por ahí se le queda grabado más por el contexto que yo había tenido en Alboi y son partidos que uno por ahí se quiere demostrar demostrarle que por ahí se equivocan y como te dije son partidos que quedan en el recuerdo si me acuerdo que había salido el vicepresidente Alboi a hablar en todos los medios en ese momento creo que estaba Nelo en la red y había salido a hablar vos tuviste que dar también tu descargo y había una denuncia que después fue retirada puede ser algo así no sé si tuviste que ir a yo me termina el partido todo me cambio y me estoy yendo de la cancha y viene el comisario y me dice lo tenemos que llevar detenido y yo lo miro yo aparte encima que yo me vuelvo loco digo que me está cargando le digo no por el gesto que hiciste y yo ahí largué el bolso le digo a mí no me ha llevado detenido ni en pedo y en ese momento viene Bugallo que yo con Roberto había terminado de la mejor manera me cumplió nunca tuve ningún problema con Bugallo vino charló conmigo charló con el comisario dijo yo retiro la denuncia la había hecho en ese momento no me puedo acordar quién era el vicepresidente sí pero era el vice no recuerdo el apellido sí bueno y Bugallo dice no le muestra yo soy el presidente acá no hay ninguna denuncia Martínez un amigo y bueno yo me sorprendí cuando viene a encararme la policía dije qué pasó parecía que era un delincuente pero pero bueno son viste que por ahí terminás mal con algunos dirigentes yo por suerte la verdad que con Roberto terminé de la mejor manera y no tengo problema está muy bien bueno pasa otra ronda de preguntas con Marce Marce algo más que quieras preguntarle a Martín sí sí por supuesto bueno primero decirle que justamente justamente le iba a hacer una pregunta sobre ese partido en agronomía frente al boys y bueno Román me robaste la pregunta justo lo que puedo acotar de ese partido es que era el primer campeonato mejor dicho el primer año que no había hinchas visitantes ya en los torneos del ascenso eran en el comienzo de los torneos del ascenso del 2007 era la segunda fecha de ese campeonato como había arrancado de visitante en la primera fecha era el debut como local bueno viene Martín a la tribuna desata un quilombo y me acuerdo que después los comentarios eran no hay hinchas visitantes pero tenemos otros jugadores que más le dedican goles a los allegados ¿no? desatando un despelote porque hasta interviene una fiscal y todo en ese momento el gol fue en ese sector donde van los visitantes y lo primero a ver si bien a mí me venían puteando los del boy me decían de todo y justo me tocas el gol y me descargué le hice un gestito me agarré los genitales descargándole el gol y salgo un quilombo bárbaro tengo esas cosas viste que son son el folclore del club pero la verdad que son lindos recuerdos algunos los toma como revancha yo la verdad que se lo dediqué a esa persona que es la única que fastidiaba la única que puteaba porque no me olvido más no me puedo acordar el apellido pero era el único que insistía puteaba y yo lo miraba viste y justo me tocó hacer el gol terminando el partido faltando 10 minutos encima casi más se lo ganamos tuvimos dos chances más que menos mal que que no se lo ganamos porque yo creo que salto el alambrado voy y le grito en la cara no olvidate en ese momento como estaba pero como decía son son recuerdos que que bueno que lindo si bien a veces hay momentos que pasas momentos feos cuando me iba a encarar el policía pero después bueno quedó todo en la nada y y la verdad que para nosotros fue fue importante porque el boy era en ese momento el equipo que había armado era uno de los mejores de la categoría bueno después terminó logrando el ascenso obviamente creo que a ver la gran mayoría de los equipos grandes le hemos ganado o empatado no no lo han ganado en ese torneo no 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 seguro fue una una tremenda campaña mirá voy a aprovechar que que tenés un carácter tan extrovertido que sos tan personaje en el ascenso yo te voy a recordar dos anécdotas pero quiero a ver si te bancás una anécdota picante me imagino que sí te la vas a bancar te voy a contar dos anécdotas personales una bueno hemos nombrado obviamente las grandes actuaciones que tuviste con la camiseta de Combo inolvidable lo de Villa de Voto en el clásico con Lama obviamente me acuerdo una tarde que jugamos en cancha de Temperley que ganamos 1 a 0 con gol tuyo como te putearon Martín por favor como te puteó la gente de Temperley durante todo el partido pero ganamos con gol tuyo fue tremendo como te putearon y después otra que me acuerdo fue antes de tu llegada a comunicaciones cancha de defensores de grano exactamente mi amigo mirá como te acordás yo jugando en Alboy yo volvía te cuento volvía por avenida General Paz con Pablo Marino que es un gran amigo veníamos en el auto digamos vamos a poner Radio Rivadavia que había transmitido ese partido fue la transmisión principal y cuando volvíamos en el auto había ganado comunicaciones 2 a 1 en una declaración tuya estabas pero hecho fuego Martín estaba recaliente que lo perdimos sobre el final claro si nosotros queremos ser candidatos no podemos estar perdiendo con equipos de la C que ni cancha tienen no sabés cómo te puteamos adentro de ese auto digo un año después Martín Gianfelici estaba jugando para comunicaciones lo que son las vueltas del fútbol también porque vos fijate que terminaste siendo un tipo súper querido por la gente de combo y que bueno se entienden obviamente las declaraciones cuando vienen de un tipo como vos que sos tan sanguíneo pero que realmente cuando jugás para el equipo que lo estás haciendo dejás el alma como pasó en comunicaciones quiero que me cuentes a propósito de esto que me digas cuál fue tu criterio el mejor gol que metiste con la camiseta de comunicaciones y el mejor partido que hayas jugado mirá uno de los mejores goles me tocó perder siempre con Barraca siempre le hice goles jugando en cancha de Barraca perdimos 3 a 2 yo hice dos goles uno de tiro libre de la mitad de la cancha yo no me olvido más el primer tiro libre me acuerdo van los chicos a cabecear y lo veo al arquero que era de salir quiere anticipar yo le pego tiro centro lo veo que él quiere anticipar sale antes y la saca un compañero cerca de la línea y el segundo cuando tomo carrera veo que se está adelantado ¿qué hago? le pego más fuerte cuando yo le pegué más fuerte él dio un pasito fue de la mitad de la cancha si se acuerda ese gol y después de vuelta en cancha de Comus que le ganamos uno a cero el técnico para nosotros en ese momento el flaco Vivaldo también pasando la mitad de la cancha una media vuelta la agarré de volea que pegó en el travesaño en la nuca y entró que ganamos uno a cero que veníamos peleando como es el descenso con ellos también en ese momento pero ese gol que no me lo olvido más porque hasta ahora el enemigo lo sigue mirando lo tiene grabado en el cero lo sigue mirando porque fue un desagogo y estamos peleando el descenso y la verdad que son goles que no te lo olvidé más y los dos goles de la Madrid también jugar el clásico por primera vez ganar 2 a 0 creo que esos recuerdos no me los voy a olvidar nunca más ¿y cuál fue el mejor partido que sentís que hayas jugado jugando para Comú? yo creo que el de la Madrid para mí fue uno de los mejores partidos porque como sigue el contexto el clásico participé la verdad que mucho en la expulsión la verdad que me tocó defender bastante en ese momento porque si hubiera una cancha chica era un partido de vuelta mucha pelota parada cabecear en el área nuestra rechazando corriendo porque por momentos se metía no sé si se acuerdan ustedes se ponía picante y se ponía áspero y vos en esos partidos si vos te achicaste pasan por arriba así que es donde más tenés que meter donde más tenés que hablar no callarte la boca hasta con el árbitro mismo nosotros en ese momento con Nico tenía la mejor relación y le digo no, no conviene aparte le decía yo ahí a rival le digo Nico no seas cagón se lo decía ¿cómo se decía delante de todo? no seas cagón le decía yo yo no me he callado pero no es que me salía de mal yo era la forma la forma de ser mío y ellos ya me conocían a ver algunos árbitros otros te sacan a la amarilla y la próxima te echan pero yo tenía buena relación y me salía en ese momento dale pelotudo le decía en un momento pará no me digas así delante de todo pero creo que para mí fue uno de los partidos que mejor jugué y que va a quedar en la historia voy con Gaby alguna pregunta más también para Martín Gaby sí antes se me cortó pero llegué a escuchar tu respuesta no que antes se me cortó en la otra pregunta pero llegué a escuchar parte de la respuesta no preguntarte Martín más que nada no sé si lo dijiste antes pero por tu actualidad qué estás haciendo y después si estás en contacto con gente del club si tuviste la oportunidad de recorrer el club en el último tiempo sabés que están muy cambiados están haciendo muchas obras ya no es el club al cual vos llegaste en el año 2007 hay unos vestuarios que dicen que son de primera división ahora por inaugurarse próximamente preguntarte eso no sé si estabas un poco actualizado con las novedades del club mirá yo hablo mucho con Nico y Nataro he hablado con Ezequiel también tengo dos por tres nos tiramos mensajes con Nico soy el que más hablo y la verdad que hace años que no voy al club siempre me dicen pegate una vuelta pegate una vuelta ¿cuál estás viviendo en Zarate Martín? no yo estoy mirá yo estoy viviendo en Berazategui ya va a ser 11 años mi señora de acá bueno tengo mi nene y la verdad que hace 11 ya para 12 años que vivo acá como te dije sé que el club está bien es más a veces lo jodía Ezequiel y a Nico digo claro ahora pagan cuando estoy yo no me pagaban les digo Ezequiel lo que renegaban les digo se mueren de la risa porque tenemos siempre tuvimos la mejor relación confianza y la verdad que son anécdotas que uno recuerda y a ver a mí me alegra como está el club porque eso quiere decir que el esfuerzo que hicieron ellos fue terrible para que no se lo no se lo saquen la verdad que el otro día hablábamos con Eduardo justamente otro hombre del fútbol con muchísima trayectoria en el ascenso igual que vos vos jugaste en primera edición en B nacional primera B primera C también ¿no? con con Berazategui en primera C fue con Berazategui claro no de ahí yo me voy de Comu a Defensor Unidos de Zarate mirá lo que es la vuelta de la vida yo me voy de Comu yo de Defensor Unidos me había ido estaba en la B pero nunca pude debutar en primera edición yo soy de Zarate me fui con esa espinita porque me vine a San Lorenzo estuve en el plantel de primera pero no había debutado y y también son por ahí en los últimos momentos de mi carrera de poder sacarme esa espinita que tenía ganas de jugar en la primera edición del Cadu aunque sea en la C me tocó la suerte de ir y jugar seis meses en el Cadu después vine a ver a Zategui donde tuvo una campaña la primera campaña espectacular que llegamos hasta la última chance de poder lograr el ascenso pero bueno no sé no llegamos porque tenía que darse por eso te preguntaba ¿no? con tantos clubes que pasaron en tu carrera ¿no? con tantas camisetas que vestiste si tuvieras que que decir algo que tenga comunicaciones que por ahí el resto no lo tiene donde se destaca comunicaciones ¿qué qué me podrías decir? yo a ver lo dije a mí fue creo que uno de los clubes que me abrió la puerta en en una situación que estaba pasando yo por el tema de una enfermedad de estar ocho meses parados había tratativa con otros clubes pero no se decidían y la verdad cuando me llamó Eduardo enseguida le dije que sí si bien que mi representante en ese momento quería que espere porque había dos o tres clubes más dando vueltas y yo tomé la decisión le dije que no porque fue firme los otros clubes no eran firmes te daban vueltas le dije que sí enseguida y como te dije vivir lo que vivía ahí cosa muy buena cosa mala en el sentido no que que la gente tener que hablar con un juez no debe ser muy lindo tampoco tratar a ver que el juez siempre te diga que no que no que no no es muy lindo tanto como para el jugador que te quieran firmar el contrato y te dice yo no te filmo esto y que te lo digan la cara y uno a veces uno es calentón te dan ganas matarlo te digo la verdad y la verdad lo que vivimos en el club lo que sí se hizo todo a pulmón de parte de los dirigentes nosotros colaborando y el cariño de la gente la verdad que en ese momento me apoyaron de todo lado y te digo la verdad si vos me haces hoy en el recuerdo Los Andes y Comunicaciones son mis dos casas porque Los Andes me tocó ascender a primera división siendo uno de los más chicos del plantel y jugando la verdad que jugué varios partidos y después ir a Comunicaciones lograr si bien no logramos cosas importantes pero lograrnos salvar el descenso que veníamos creo que en los últimos campeonatos arrancábamos último y no sé si no arrancamos como 12 puntos abajo y la verdad que terminamos haciendo una campaña de 63 puntos sin mal no recuerdo creo que para nosotros fue algo muy lindo y especial primero a mí como jugador y ver la gente del club tanto de los periodistas de estar ahí la emoción que se veía en la gente de los que uno transmitía en la cancha como equipo y la verdad son recuerdos que no me lo voy a olvidar porque como te dije vivimos cosas lindas y feas pero la verdad que se hizo todo todo a pulmón de parte del origente y de parte nuestra también quería preguntarte también Martín por tu hijo si sigue tus caminos de fútbol está jugando en algún lado porque bueno ya veo que ha crecido aparte es el dueño es el dueño del Zoom por el que estamos transmitiendo es el dueño porque yo no no lo tengo encima en mi teléfono él la tiene clara me dice para que yo le mande la invitación la contraseña y sí así que juega de 9 está acá en las inferiores de la Zategui así que ahí lo tenemos tiene la camiseta del Autoro Martínez ¿no? este tiene la del Pupi Sanetti tiene ah mirá la del Pupi así que nada uno por suerte lo acompaño ahora que estoy que estoy libre hay que dedicárselo a él lo tengo todo el día encerrado por el tema de los que estamos viviendo pero bueno yo contento si le toca jugar bienvenido sea a mí me encantaría pero tiene que decidir él yo trato de de no presionarlo de de no estarle atrás porque no volverlo loco mirá que voy a veces a los partidos eh a entrenamiento y hay padres que quieren salvarse con con los chicos y a mí no me gusta estarle atrás comerle la cabeza yo lo dejo que le dé la indicación el técnico y y que vaya aprendiendo obviamente que uno a veces le marca el camino le da indicaciones pero no en el momento de entrenamiento de un partido en eso no me meto yo está muy bien está muy bien y bueno se los ve también muy parecidos físicamente así que es lindo es lindo tener esa imagen acá en en territorio cartero así que bueno te felicito por eso y bueno preguntarte también sobre tu futuro si tenés ganas de seguir vinculado al fútbol cuál es tu situación hoy qué es lo que tenés ganas de hacer después bueno de haber terminado tu carrera de futbolística yo hace dos años que me retiré acá en Berazategui y ya tenía un emprendimiento tengo una vícola así que ya va a ser para cinco años que estamos ya los últimos años que estaba jugando ya habíamos abierto con mi señora sigo en este emprendimiento que me gusta y te soy sincero la verdad que me han acá mismo en Berazategui representante me han dicho si quería dirigir y la verdad que no me pegó el bichito no me pegó el bichito si bien recorrí mucho el tema de fútbol por ahí no por ahí como desconocidos compañeros que se han retirado y enseguida querían agarrar algo yo la verdad que hasta el día de hoy no me pegó de dirigir o de estar en inferiores en algo de eso por suerte no sigo con con el negocio junto a mi señora en el emprendimiento este de la vícola y estoy bien tranquilo disfrutando una de las cosas disfrutándolo a él cuando le toca jugar poder ir el domingo si bien ellos lo han hecho por mí mucho tiempo así que hoy me toca disfrutar de la familia y el compromiso para él más que nada verlo jugar y y descansar también es cierto es cierto y cómo cómo es este tema de la definición de los campeonatos más allá de que hoy no hoy no jugás el tema de los ascensos viste que como justamente estaba primero en la general con almirante y nada todo esto se pospuso para vaya a saber cuándo se dieron por finalizar los torneos pero están diciendo que los reducidos sí se van a jugar nada preguntarte cómo es esa situación cuál es tu opinión al respecto para cuando vuelve el fútbol obviamente mira yo soy partidario que los ascensos se tienen que lograr en la cancha en un escritorio esta es la realidad sabemos que hay presiones y se logran en el escritorio hay hay interés por otro lado y con el dedo lo señalan que el club tiene que ascender yo para mí sería lógico que hagan un reducido los primeros que están ahí y que se logre dentro de la cancha no que sea a dedo ya sabemos lo que es el fútbol argentino lo manchado que está y creo que si si hacen eso de que logren el ascenso a dedo va a quedar mucho más manchado de lo que está el fútbol argentino para mí sería ideal que vuelva con un reducido de los mejores equipos que están posicionados y sería para mí lo ideal está muy bien está muy bien bueno y por último algún mensaje que le quieras dejar al hincha de Comu que te lleva realmente en la mente con un gran recuerdo con tu gran paso por comunicaciones y por qué no que en algún momento te espera como decíamos para que veas cómo está el club hoy y por qué no en algún momento para formar parte quién sabe inferiores cuerpo técnico sabemos que como decías tenés un emprendimiento pero esto viste que la vida da muchas vueltas y ojalá te podamos tener en algún momento por lo que dejaste por estos colores así que bueno me gustaría que le dejes un mensaje final a la gente bueno a la gente agradecerle por los momentos que he pasado ahí los lindos los malos siempre me han apoyado me han hecho sentir el cariño en todo momento la verdad que estoy muy agradecido a la gente y decirle que cuando vuelo al fútbol me voy a dar una vuelta por el club para recorrer estar con ellos con los hinchas y ver el partido ahí de la popular y bueno como te dije es un club que quiero mucho me ha dado muchas cosas he aprendido muchas cosas y la verdad que esos recuerdos no me los voy a olvidar nunca y ojalá que en algún momento me pique el bichito y tener la suerte de dirigir para mí por ahora como te dije todavía no me picó ese bichito pero en la cabeza mía está en algún momento de dirigir y que sea comunicaciones devorberle por ahí como técnico a ellos toda la satisfacción que me ha brindado de la tribuna está muy bien bueno Martín te liberamos mil gracias por habernos acompañado en este programa y bueno será hasta la próxima hasta cualquier momento nos mantenemos en contacto bueno le agradezco a ustedes por esta charla y recordar esos lindos momentos que se acuerden de uno también es importante y la verdad que estoy muy agradecido a los tres les mando un saludo grande y bueno estoy a disposición de ustedes cuando lo desean gracias Martín un abrazo abrazo grande para las tres gracias Martín gracias Martín gracias chau Román abrazo chau Eugenio espectacular que grande Martín que pasaba entonces por territorio cartero nosotros ya casi nos despedimos obviamente quiero saludar a mis compañeros y adelantarles que el próximo sábado a las 5 de la tarde de la mano de Fede Marín tendremos un Instagram con uno de los jugadores del plantel de la primera veremos si sigue porque es uno de los tantos que tiene que renovar el contrato Mauro Miraglia además surgido de las inferiores del club así que estaremos charlando con él por Instagram el próximo martes obviamente de 21 a 22 tendremos una nueva nota por estas redes donde nos están mirando Facebook y también a través de YouTube y en la página web territorio cartero punto com punto bar pero quiero saludar también a Marce y lo que te haya quedado para este final gracias Marce gracias Román realmente disfruté mucho de la nota confieso obviamente que fui un admirador del gordo Sean Felice me encantó su paso por comunicaciones por eso me acuerdo tantas anécdotas de Martín y nada y a veces es un privilegio tener un tipo así que te vuelve loco a los rivales que se absorbe toda la presión de que por ahí el resto de la gente lo putea más a él que el resto de los jugadores que a veces necesitas un tipo así que se resbala la presión y que inclusive se agranda y lo ha demostrado en más de una oportunidad sacando pecho y poniéndose el equipo al hombro en canchas jodidas y en climas hostiles realmente así que para mí fue un orgullo haber compartido esta nota con ustedes y con Martín con el hijo obviamente que está a cargo de la tecnología esta noche y bueno nada muchachos a seguir cuidándose y nos volveremos a encontrar cuando otra vez lo dispongamos así es Gaby gracias también por todo y no sé si quería repetir lo que ya hace algún tiempo había repetido porque lo estuvimos charlando en privado y me gustaría que bueno que le repitas a la gente la info que vos tenés que obviamente puede ser certero o no va a depender de estos días como siga el tema de la curva de los contagios pero bueno hay alguna info que vos pudiste recabar en cuanto a la vuelta a los entrenamientos y tal vez la vuelta al fútbol Sí Román esto esto lo habíamos anticipado ya yo tengo entendido que el fútbol volvería para fines de septiembre principio de octubre y la idea sería terminar el torneo eso es lo que podemos decir hoy a inicios del mes de julio agradecerte la nota la verdad que la pasé muy bien sos un sos un tipo muy querido lo así con tu hijo para cuando se reanude el fútbol próxima la gente en el día de la toma del club de socios e hinchas y y está bueno recordar ese momento en el cual el club iba a ser vendido y sin embargo los hinchas le pusieron el pecho la asignación y se pudo mantener y hoy en día ocho años después está recuperado saneado prácticamente y si Dios quiere próximamente tendremos elecciones y está bueno recordar esas fechas ¿no? Seguro seguro sin duda sigan cuidándose seguiremos con estas notas y un abrazo para todos gracias gracias Gaby también a Marcia a Martín otra vez y bueno nos estaremos reencontrando como decíamos ya recién anunciamos un poco lo que se viene las redes que quedan actualizadas todo el tiempo inclusive esta nota la van a poder ver todas las veces que quieran grabada para los que quieran revivirla o si no la vieron en el momento que salió al aire la pueden ver en cualquier momento así que también esa es la idea nada más un saludo para todos esto fue una nueva entrevista aquí en Territorio Cartero a través del Facebook de YouTube y de nuestra página web será hasta la próxima saludos para todos gracias Gracias.